El príncipe Carlos nunca entendió cuán diferente era como miembro de la familia real o aspiraba a la normalidad en la forma en que lo hacían sus hijos, afirmó un autor antes del arrebato del príncipe Harry sobre su educación. Durante un nuevo podcast, Harry volvió a aparecer en los titulares después de que apareció en un podcast y habló sobre el estilo de crianza de su padre y el dolor que le causó. La realeza no se detuvo allí, criticando la forma en que la reina y el príncipe Felipe trajeron a Carlos. Él y Meghan Markle ahora están siendo instados a poner sus títulos en suspenso, de la misma manera que los honores de HRH cuando se alcanzó el acuerdo Megxit. Según los informes, se dice que el príncipe dejó a los miembros de la realeza desconcertados por su vergonzosa y lamentable falta de compasión cuando habló en un episodio del podcast Armchair Expert de Doug Sephardt. Aquí, dijo que Charles me había tratado de la forma en que lo trataron, llamándolo dolor genético, sugiriendo que su padre había sufrido debido a su crianza por la reina y... Sin embargo, los informes de archivo sugieren que aunque Charles era consciente de que era diferente al crecer, no comprendía hasta qué punto su vida contrastaba con el mundo exterior. Robert Jobson, escribiendo en su libro, La princesa de William, establece paralelismos entre Charles y William, además de tocar a Harry, mirando a William al ingresar a la universidad, dijo, parecía en cada centímetro el príncipe estudiante. Continuó, muy lejos de la llegada de su padre a la universidad 34 años antes. Charles llegó a Cambridge, un joven de 18 años que iba a los 40, rígido como una tabla y lucía impecablemente vestido con un traje a medida. Podría haber llegado por un trabajo en la city, sin embargo, Jobson agregó de manera vital, pero el príncipe Carlos nunca aspiró realmente a nada que pudiera describirse como normalidad en la forma en que lo hicieron sus hijos. Sabía que era diferente y nunca lo entendió. Por el contrario, William anhelaba la versión muy privilegiada de la vida cotidiana en la que ocasionalmente se había sumergido durante su infancia. Como estudiante, estaba decidido a no sobresalir. Fue un deseo que estuvo en parte detrás de su decisión de estudiar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?